La compra de carro usado en Colombia puede ser una excelente opción, pues según los expertos generalmente implica un precio más bajo. Sin embargo, hay ciertos aspectos que usted debe tener en cuenta para evitar dolores de cabeza después de haberlo comprado. A la hora de comprar vehículo usado en Colombia, los interesados se fijan en diferentes aspectos. Modelo, marca, el estado en el que se encuentra el vehículo como tal, creo que es lo más específico que uno busca siempre. Primero que todo, que sea de una marca reconocida y que esté en máximas condiciones, mirar entre uno y el otro a ver cuál es mejor. Y aunque estos aspectos son muy importantes, en cuanto al kilometraje, los expertos recomiendan que hay unos topes que no deben ser superados anualmente. Así que fíjese muy bien. Ahí se evalúa el estado físico y mecánico del vehículo, si están buenas condiciones, por ejemplo, la caja, el motor, la suspensión, si hay que cambiarle llantas. Y todo el historial del vehículo como historial de propietarios, historial de accidentes reportados, historial en general, si ha tenido o no ha tenido algún tipo de reparación en el vehículo. Y pues otra cosa importante que es como conectado con este tip es utilicen ese peritaje para hacer un presupuesto. No se quede con el peritaje por sí solo, como si fuera un documento que ya convalidara la compra, sino que haga un presupuesto. Por ejemplo, si le dicen que hay que cambiar llantas, pues valide cuánto vale cambiar las llantas. Si tiene fugas, cuánto vale reparar esas fugas, porque si no podemos estar llevándonos una mala pasada porque vamos a tener que invertir de más. Lo aconsejable también es hacer un buen peritaje, que es una revisión que le brinda un diagnóstico del estado del vehículo y da pistas de cuánto puede costar el vehículo. Otro consejo muy importante es que usted debe hacer el traspaso apenas cierre el negocio y revisar que el vehículo no tenga procesos judiciales. Según las cifras más recientes de la revista Motor, por ciudades donde hay más traspasos están Bogotá con 28.344, Cali con 5.781 y Medellín con 4.884.